Bienvenida al podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant. Aquí descubrirás lo que necesitas para convertirte en la mujer virtuosa de Proverbios 31 en nuestra generación. Te comparto las herramientas y las piezas de rompecabezas para llegar allí. Ella no es un mito y tú también puedes ser ella. Fuiste llamada y estás destinada a ser la mujer virtuosa de hoy. ¿Estás lista? Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant, y en este día vamos a aprender a cómo ser más compasivas con nosotras mismas y con los demás. Deseo empezar este podcast leyéndote Primera de Pedro 3, 8 al 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así es que, mis amores, recordemos en este día que el Señor desea que seamos mujeres compasivas. La mujer virtuosa era una mujer compasiva. Y deseo leerte algunos párrafos del libro La Mujer Virtuosa de hoy que habla un poco más y ahonda en este tema. Dice, ¿quieres tener una relación exitosa con tu esposo, tus hijos, tus amigos, compañeros de trabajo y con todos los que te rodean? Estoy segura que la respuesta es sí. Uno de los secretos para tener éxito en todas tus relaciones es ser una mujer compasiva. Cuando eres compasiva, estás mostrando amor incondicional a otras personas. Cuando tú eres compasiva con alguien, creas el deseo en esa persona de ser compasivo no solo contigo, sino con los demás, formando así un círculo que pasa de individuo a individuo. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es ser una persona compasiva? La compasión proviene de la misericordia. La definición de misericordia es la disposición a compadecerse de los dolores ajenos. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En otras palabras, ser compasiva es tener la disposición de querer ponerte en los zapatos de otras personas, de querer entender por lo que están pasando, por qué están actuando de la manera que actúan, y el querer tratarlos de la manera que tú querrías ser tratada. Dios es bueno y misericordioso, y Él nos pide que seamos misericordiosos con los demás. Podemos llegar a hacerlo cuando tenemos una relación íntima con Jesús y aprendemos a ver a los demás como Él nos ve. Mateo 9.13 nos recuerda, La misericordia es un sentimiento puro y genuino que te conmueve a ayudar a los demás. Deseaba leerte estos párrafos, mi corazón, porque es importante que entendamos que la compasión es algo que le agrada al Señor. Es algo que nos ayuda no solamente a tener una mejor relación con las personas que nos rodean, sino con nosotras mismas y al mismo tiempo con el Señor. Así es que es importante que seamos compasivas. Y en este día deseo compartir contigo cinco maneras que te pueden ayudar a tener más compasión con las demás personas. Lo puedes encontrar en la página 116 de tu libro si la tienes, y si no, aquí están esas cinco cosas que voy a compartir contigo. La primera, sea amable con los demás. Cuando tú eres amable con una persona, cuando tú le dices buenos días, cuando tú sonríes, cuando tú dices gracias, cuando tú dices por favor, estás siendo una mujer que es amable. Y esa amabilidad se ve como compasión. Así es que asegúrate de ser amable donde quiera que tú vayas, y que siempre pongas esa semilla de decir Dios te ama o Dios te bendiga. Ese tipo de palabras muestran la amabilidad que tú tienes y de quién proviene esa amabilidad. Lo siguiente que te recomiendo es que sirvas a una persona con gozo y con alegría. No hay cosa más hermosa que nosotros hacerle un favor a alguien, o servirle a una persona con amor, con gozo, con alegría. Sea a tus hijos, sea a tu esposo, sea a tus compañeros de trabajo, sea a tu jefe, a quien sea que tú estés trabajándole, o sirviéndole, o ayudándole, que tú lo hagas con amor, que tú lo hagas con gozo, que tú lo hagas con generosidad. La palabra del Señor dice que lo hagamos como haciéndolo para el Señor. Así es que imagínate siempre que tú estás sirviendo al Señor, cuando estás sirviendo a alguien más, y vas a ver con qué gozo y con qué ánimo vas a querer ayudar a tu prójimo. Lo tercero que te recomiendo para ser más compasiva es que seas lenta para responder y rápida para escuchar. Entre más tú escuchas las necesidades de las personas y más te demores en responder, más vas a aprender a ser compasiva. Porque durante esos silencios que tú tienes de poder escuchar verdaderamente lo que una persona te está diciendo, se te va a hacer mucho más fácil ponerte en los zapatos de esa persona y entonces poder contestar de manera correcta. Durante ese silencio puedes pedirle al Señor que te dé esa sabiduría para saber contestar de la manera correcta, de una manera amable, de una manera amorosa. Y eso hace que tú seas más compasiva. El punto número cuatro que quiero compartir contigo es que te puedas poner en los zapatos de las otras personas. No hay cosa que nos ayude a ser más compasivas que es poder tratar de entender lo que esa persona está sintiendo, está pensando, por lo que esa persona está pasando. Básicamente una vez más es ponerte en los zapatos de esa persona, poder estar en la situación que está esa persona y tú vas a entender de dónde proviene su frustración, de dónde proviene su mal genio, su miedo, o lo que sea que esa persona está experimentando en ese momento y vas a sentir compasión para poder ayudar a esa persona, para poder dar un consejo de ánimo o poder darle una palabra de parte del Señor. Así es que es importante para ser más compasivas que nos pongamos en los zapatos de las demás personas. Y lo quinto que puedes hacer para ser más compasiva es que pongas a Jesús primero. Pon a Jesús en frente de ti, en frente de cada persona con la que tú estés hablando, una vez más, sea un familiar o sea una persona desconocida. Pon a Cristo en frente de ti, pregúntate qué haría Cristo y mira a esa persona por medio de los ojos de Cristo. Tú sabes que Cristo nos enseñó a ser personas compasivas y es importante que nosotras, cuando hablemos con alguien, hablemos con el amor de Cristo, que seamos esa sal y esa luz que el Señor nos ha llamado a ser. Y eso lo hacemos cuando podemos ver y poner a Cristo en frente de las personas y poder entonces tratar a esa persona como trataríamos a Cristo y ver a esa persona como Cristo los ve. Así es que mi corazón, espero que al poder aplicar estos cinco pasos que te he dado hoy, puedas verdaderamente experimentar lo que es ser una mujer compasiva. Recuerda que esa compasión ya está en ti. Si sientes que no eres una mujer compasiva, solo debes activarlo y estos cinco puntos que te he dado hoy te van a ayudar a hacerlo. Así es que te pido que esta semana reflexiones ¿Cuál de estas ideas que te he dado hoy vas a implementar o tú sientes que debes mejorar en tu vida? Reflexiona en cada una de ellas y así sea una o dos que tú pongas en práctica esta semana, estarás demostrando que eres una mujer compasiva. Antes de irte mi corazón, quiero recordarte que tengo una página en TikTok y en Instagram donde posteo todos los días algo para mantenerte motivada a transformar tu vida con la palabra del Señor. Te doy herramientas prácticas, así es que espero verte allí. Ve y sígueme en esas páginas y también quiero recordarte que tú eres la mujer virtuosa de hoy y que fuiste creada y diseñada por el Señor para convertirte en todo lo que Él te ha llamado a hacer. No siendo más, comparte este podcast y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.